Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con Dismantle otra vez, en el capítulo 12 Y bueno, hoy sí que sí, ayer vimos que para reparar esta torre necesitamos titanio y nos mandaban aquí Así que yo creo que este capítulo también va a ser bastante interesante No tanto como el de ayer, porque el de ayer pillamos la katana y eso es bastante positivo, ¿no? Es bastante positivo Pero bueno, vamos allá, vamos al lío Y vamos a ir a por el titanio esa Y ahora vais a comprender por qué era tan pesado con que hay que coger todos los postes de luz que nos dan acero Ahí lo vais a ver vosotros mismos Cuidado con eso, que nos caemos para abajo Y eso no nos interesa, caernos por ahí A ver, hojitas que tenemos que hacer un poquito más de huerto Pipipipi, vale Ya podemos seguir por aquí Aunque espérate, podremos seguir por el camino Por este camino, que aquí seguramente le encontremos más postes de luz Que si vamos por el medio del bosque Pero por el medio del bosque también es interesante ir Porque coge setas, coge huevos Coges huevos Y coge el poder A ver, si corres quizás lo logremos matar Estos al principio cuando te pegaban una torta como la que me acaban de pegar a mí Te dejaban hecho polvo Te dejaban hecho polvo Y sin embargo ahora A ver, nos ha hecho algo de daño Pero tampoco es así O sea, a eso me refiero Que se va notando el equipamiento Que vamos a obtener Bueno Mira aquí, aquí tenemos un poste Pero vamos a reventar al lobe de antes Eso, eso, darme más pieles Que no tenemos muchas pieles A ver, pillamos esto Aquí tenemos un par de casas también Vale Pero bueno Que por ahora Nos interesa ir a lo otro Las ruedas chicos Con lo que he podido ver A ver Hacen falta O sea, seguiremos pillando Pero tampoco es Tan tan necesario O sea, es como Tendremos en otra partida Mira Vamos a hacer la comprobación De lo que dijimos ayer A ver, aquí tenemos esto Está arriba chicos Está arriba En esta ocasión El campo Es eléctrico Raro Está arriba Interesante En esta ocasión Está arriba O sea O sea Pero Que esté arriba No significa que no Que no se pueda comprobar Como lo que dijimos ayer O sea, con la teoría de ayer Que sea para subir A esos sitios altos No rompe del todo La La teoría de ayer No rompe del todo Chicos Hemos aprendido El imán Eso es Es un arma Que Bueno Es un objeto Que me gusta bastante ¿Vale? ¿Vale? Me gusta Me gusta bastante El imán Pero ese ¿Por qué? ¿Por qué Vomita No lo he entendido Mucho eso Para aquí Un poco de titanio Genial O sea Nos ha venido Genial Eso Vamos 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 Ahí Nos vemos Esto Como lo otro Ah Al ciervo Tío Vale 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 Les solo estaba haciendo Al ciervo Eso Otro Bicharraco De estos Hay que matar Si Eso Porque eso Pega Eso Pega Una barbaridad ¿Vale? Tía Es que A mí Las radios Me encantan Pillarlas Es una cosa Que me gusta mucho Pillarlas A ver Nivel 27 Vamos a ver Que Realmente Que es lo que Hemos desbloqueado A ver Torreta Luchador 5 Me voy a poner El luchador 5 Lo veo más Más oportuno ahora Luego me empezará A poner la torreta Ah El gancho está aquí Vale A ver Que nos pide Bueno A ver No es cara No es caro Y es bastante bueno Vamos a ponerlo Bajo No sé Mira Con 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 Esta última Utilización De Avalorios Y hemos desbloqueado El último hueco Así que ya se nos ha puesto Esto Esto va bien ¿Vale? Sobre todo Para cuando nos maten Y eso Va a ir bastante bien Porque recoger Los ítems Desde mucho más lejos Entonces Va bien Porque hay veces Que no te puedes acercar A donde te has matado Y con eso Pues Ah no Pero es Es verdad Hemos hecho Que se realicen Los bichos Chicos No voy a Hacer ahora Las casas Porque los bichos Están todos vivos Y tal Esta por ejemplo Si porque No influye mucho ¿Vale? No influye mucho Vamos a pillar esto Que tenemos aquí A ver que cositas nos dan ¿Vale? Y esto de aquí Es que a veces Aquí te dan cosas buenas A ver La gran mayoría de veces Te dan Porquería de cosas O sea Pasero de estos ¿Vale? Pero hay veces Que te dan buenas cosas Vale chicos Y aquí es El lugar Este es el lugar Aquí ya nos dan hierro Nos dan acero ¿Vale? A ver Costillo de hornos de infundición Para acelerar La producción de acero Y titanio Investiga y fabrica Un kit de construcción ¿Vale? O sea Esto ya lo tenemos Y costillo de infundición Esto es como la mesa De De La mesa de madera ¿Vale? Pero sin embargo Puede ser lo otro ¿Vale? Tenemos que hacer A menos uno Tenemos que hacer Al menos uno Voy a hacer solo uno ¿Por qué? Porque para hacer Un horno de estos Para hacer un horno De estos Necesitamos un titanio ¿Vale? Y luego ya con Este cagavo ya Vamos para la base Mientras que se hace eso Que va a tardar un ratito Vamos a lutear ¿Vale? Chicos Mientras que se hace eso Aquí Aquí como podéis ver Hay bastante Acero Con todas las tuberías Estas Con Bueno Con todo esto Hay mucho acero Si os fijáis Ahora Vamos a Coger los objetos Aunque estemos Bastante Bastante Alejados Seguiremos Cogiendo los objetos Esto obviamente Por ahora Hay que cogerlos todos ¿Vale? Los vintanios Es muy importante ¿Vale? Chicos Pillar el titanio ahora A ver Yo creo que El juego Merece la pena Avanzar Merece la pena Mucho avanzar Porque luego así Va sacando cosas Para romper Cosas nuevas Y claro Tú por ejemplo Te haces una casa ¿Vale? Que antes por ejemplo Cuando no tenías El váter Luego vas a tener Que volver a esa casa Para volver a lutear Porque te has dejado Muchas cosas Que no tengan El váter ¿No? Y luego Lo siguiente pasará Con La siguiente herramienta Que nos den ¿No? Siempre merece la pena Hacer eso Lo que os he dicho Ahora ¿Vale? Esto no creo Que he comprado Nada Pero bueno La seguridad Ante todo Dos días Dos días antes De último desastre Mira Mira cuánto Cuánta ¿Dónde estamos aquí? Lo vamos a pillar Pero bueno Yo creo que Mucha más ruedas No creo que hagan falta No sé luego Si hará falta Para hacer alguna construcción O algo Específicamente Pero bueno O sea Es verdad Esto todavía Me hacía bastante falta Lo que nos dan aquí Y hierro También nos hace mucha falta A ver Así que vamos pillando de todo He visto un par de setas Por aquí Así que vamos a pillarlas Ya está por aquí Y aquí creo que he visto otra Si no me equivoco Fijaos donde estamos Y la pillamos La pillamos desde aquí O sea Sí que es importante Vale Eso Es importante Bueno Vamos a ir a la base Vamos a ir a la base Y vamos a colocar La otra refinería Vale chicos Y un momento Esto es que esto La verdad es que Me molesta muchísimo A las recetas De comida Esto me molesta muchísimo Cuando lo quiero hacer Ya me lo pondré Porque se ve En la pantalla Se ve muy Muy fiativa Ahí por ejemplo Si Cuando tú pones el mapa Tú ya más o menos Ya sabes Lo que hay que hacer Tener la pantalla Así tan Y la misión principal No la puedo ocultar Así Vale Que necesitamos Las filas Tío Eso ya lo sabemos A ver Un momento Inventario Bueno Esto Lo tendría que hacer Desde la hoguera Esta Vamos a hacerlo Y así Ya no lo quitamos De enmedia A ver Mejorar equipo Quitamos esto Y quitamos Este Ya sé que tengo Que hacer eso Vale Entonces Lo veo un poco Tontería Bueno Va Vamos a volver A casa Chicos Ya estamos Aquí en casa Es bueno He ido A dar un paseíto Por ahí Vale Un momento Antes de hacer Una cosa Me gustaría hacer esto Que esto es un atajo Que hay aquí En esta parte Vamos a matar a este De un toque De dos Que no No permitirle pegarme Vale Y aquí en teoría Así rompemos estos coches Tenemos un paso Y aparte Notan bastante acero Vale Importante Por eso Que quería hacer esto Chicos Quería hacer eso Deja un momento La carne Pilla eso Y así ya tenemos El paso Ese Ya hecho Y esto Lo voy a romper Por si acaso Y luego eso Me puede matar Sin querer Chicos Ya hemos llegado aquí Aquí tenemos Ya que hacer Un par de cosas Una de ellas Es dejar Una de ellas Es dejar Todo Y otra de ellas Pues es hacer El Pues el plano Este Hacemos el plano Hacemos el uno De fundición Y lo ponemos aquí Vale Tiene mi punto de experiencia Está bastante bien Y aquí pues Ya hacemos Los que tenemos Vale Yo siempre uso aquí La madera esta Vale Porque a ver Las hojas Se usan Para hacer La madera esta Y vamos a hacer Todos los que tenemos Esto también se puede usar Vale Como Para hacer Un trozo de maná Pero por ahora No sé para qué sirve Ni nada Entonces Por ahora No me hace El trozo de maná Vamos a hacer Pues esto No voy a hacer Todo Vale A ver El máximo que puedo hacer Son 27 Vale Pero me ha dejado Unos cuantos de estos Vamos a hacer Por ahora 20 Yo creo que con 20 Está bien Y aquí pues también Aquí Vamos a hacer 19 Tablar más Un momento Notaba las tablas Que tengo que subir El hacha para poder Para mejorar equipo El hacha Por supuesto Que se Si te pongo todo Pero es verdad Me piden Madera Fosfinada 12 a 0 Menos más Que no gasta todo La verdad Es que prefiero Hacer el hacha De un poquito Para poder Hacer lo otro Y ahora ya Con lo que nos sobra Empezamos a hacer La katana El nivel 2 De la katana Ah ya nos empieza A faltar a 0 Pero ya Ya veis que La katana Daño cuerpo a cuerpo Contamos Un 50% más Y luego pasaría A 66% más Los 5 Y aparte Cuerpo a cuerpo Adicional Más 3 Ahora tenemos Que encontrar Más De esto Más 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 Joder Más acero Más acero Para aquí Y titanio Cuando se haga El otro Bueno Y por ahora Aquí Esto está Super bien La mina La mina Esta es muy buena Chicos Demasiado bueno Vale Esto sí que lo subiré De nivel Ahora Cuando se pueda La granada Es bueno También podría ser buena También podría ser buena Sobre todo Para luego Romper ciertas cosas Titanio Fragmento Hermano Nada Nada Por aquí Nada Por ahora Por aquí No es bien Nada Distancia de recolección Matemás 15% Y pasa Un 40% Tampoco pide Gran cosa Así que Lo van a subir Es una cosa Que yo Lo voy a tener Puesto Conmigo siempre Parece una tontería Pero no es una tontería De verdad No es una tontería Para nada El aparejo Tío También me interesaría Hacerlo Y tampoco Cuesta mucho Para cuando Vayamos a ir a pescar Pues ya lo tenemos ¿No? Eso sí Se te tela Por ahora No me lo voy a gastar ¿Eh? Probabilidad de evasión Eso puede ser Puedo también Probabilidad de crítico Nos pide A ver Nos piden cositas Pero tampoco Son muy importantes Que llegamos Vale chicos Ya se está haciendo El acero Me he pegado Una farmada De árboles Eso para sacar Un poquito más De madera Me he mejorado Y ya la vuelvo A ver si Se termina ya El acero Bueno Ya estamos llegando Por aquí A la base Eh Madera de esta Si Yo creo que ya Si que puedo hacerla A ver Creo que si Creo que me puedo hacer La madera Es que no No me acuerdo Que me pedía Lo otro Entonces Para mejorar La katana Y mejorar El hdm Videgoma Y la Para la katana No creo que me pita Madera ya Normal Así que Vamos a poner La madera normal Hacer a dudas 23 tablones Que no está nada Vale O sea Eso Luego Nos hará mucha falta Esto aún no se ha hecho Ni una Esto del trigo Y tal Lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Obviamente Va a ser Arreglar esta Estantena Y poner que los bichos No vuelvan a aparecer Sobre todo En esta zona Nos interesa Que no parezca Ni un bicho más Así que ponemos aquí No me fastidies Tío No me fastidies Sí que me fastidia Me cago en la leche Al gastar todo Puede ser que tengamos No estoy seguro Pero puede ser Que tengamos Que he pillado algo Justo chavales Justo tío Menos mal Tío Menos mal Y nos hemos quedado solo con un titanio O sea Hay que avanzar Por ahora No podemos Hacer eso Para que veáis Lo que pide Pero es que es muy importante Reparar esta Es muy importante Para mí De la más importante ¿Vale? Y aquí también Es una cosa importante ¿Vale? Es una cosa importante Porque nos van a dar Una emisión Bastante interesante O sea Vamos a hacer Lo de una emisión Descubrimos este mapa ¿Vale? Y ahora Escanear fuentes de energía Esto es La fuente de energía Ese es el lugar Como he dicho ¿No? De subir y bajar Que creo que es eso Vale Escaneamos esto Escaneando la isla Y nos dicen Que está aquí O sea Está casi casi Una fuente de energía Peculiar Entonces Es casi 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 A final del juego Porque antes de venir aquí Iremos aquí O sea Iremos aquí Y después Aquí Creo yo Entonces Es casi a final del juego Por lo que yo Podio ver ¿No? Otra emisiones La emisión mortal Obviamente La vamos a poner aquí Y radar de escanear Si sabemos Donde están todos los bichos ¿Vale? Aquí por ejemplo Ahora ya puedes decir Aquí ya puedes decir Escanear monstruos Entonces te dicen Donde están todos los monstruos De la zona Que hay 167 Pero bueno Ya tenemos una cosa importante Y ahora ya nos toca ir Al siguiente lugar Viaja luego de ser Es energía Antinatural Cuando es esto Donde os digo Que está Aquí ¿Vale? O sea En la última pila O sea Básicamente Es que no sé Si iremos Primero A esta pila O a esta pila Aún no lo sé Porque en ninguna parte De que he hecho He llegado tan lejos Aún no lo sé Eso Ese dato Y ahora A ver si con ese De titanio Que hemos pillado Aquí está haciendo Unos pocos más Podemos hacer Alguna cosa Al menos mejorar El hacha Estaría bastante interesante Mejorar el hacha Aunque si paramos La producción Si paramos La producción Puede ser Que podamos hacer esto Pero es que Nos interesa muchísimo Hacer esto Oye Si yo tenía Uno Y he pillado otro ¿Por qué no puedo mejorar? Ah Porque me pide 5 Me pide 5 Chicos A ver Si está haciendo 11 Voy a parar La producción Y vamos a ver Si podemos mejorar La katana Chicos Porque ahora mismo No nos hace falta eso Mejorar Y así que podemos mejorar La katana Perfecto Vamos a mejorar La katana Primero Y ahora ya sí Que nos pide titanio Así que ahora ya El resto Para titanio Es una putada Porque me hace que Sigo pegando más Con el hacha Pero solo un bicho Pero me pondré la katana Me pondré la katana Para luchar contra los maestros Y ahora sí que ya Ponemos el titanio Así que se vaya haciendo el titanio Mientras que Nos vamos de expedición Se van a hacer 7 más Así que ya cuando Ahora ya Vamos al siguiente lugar Vale que siguiente lugar Por aquí Hay que venir por aquí Chicos Siente lugar Hay que venir por aquí Hay alguna hoguera por aquí Así pero bueno Me ha vestido O sea O sea O ve a hacer un spoiler Un pequeño spoiler Mientras que vamos para allá Y porque es mi envía a vestir A corte Vale Vamos a ir A Si me pongo esto Que de donde vamos a ir Bueno aquí Esto no No puedo hacer Y me voy a quitar Me voy a quitar Esto Y nos vamos a poner Lo que O sea El bloque Yo nunca me lo he quitado tiempo con un poco mongol y la historia no da igual nos hemos puesto en el casco así que ya os podéis hacer más o menos un ideado y ahora ya empezamos a pillar a valor dios hola hola bajete ayer no he puesto lo otro es que el hacha tira muchísimo igualmente el hacha pega muchísimo a ver lo de la casa eso de romper un montón no lo voy a hacer más porque porque me dan son restos de madera que eso lo conseguimos sin querer y chatarra que eso ya no nos hace mucha falta entonces ahora esto lo que voy a quitar y aquí voy a poner la catana ya así ya nos quitamos un sitio cuando queramos romper algo por rompemos esto es una pena la cadena tiempo puede tener también como tiene el otro machito o sea el out y con eso ya puedes ir hemos super bien pero es una sugerencia que hacemos no no pega mal pero el hacha pega mucho más el hacha a éste se le habré cargado un toque pero aquí podemos hacer así hay casa y ahí meten a los dos vamos a matar a este pesado ya que estamos aquí pues así ya no vuelvo a parecer para sitios así sí que me es mucho la pena la voz es una pena no lo puede ponerse a la voz no pero pero bueno dentro de lo que cabe en todo que cabe pues eso la podemos omitir un poquito la voz no hubo esto hay que pillarlo es que con el hacha pegamos muchos hijos el hacha pega muchísimo ten en cuenta que pega 74 y no te pega 35 por mucho por ciento que tenga hasta que no esté al máximo no no va a pegar más que la chava máximo yo creo que sí que pegará más que al máximo para subir al máximo pues tardaremos un rato aunque yo creo que prefiero subir antes en la catana que no era porque el hacha con el daño que tiene ahora para romper las las cosas que tiene que romper tampoco es una cosa muy exagerada he dicho que tengo que venir por aquí abajo porque si os fijáis es que pega muchísimo chicos es que la chava está pegada con una barbaridad una barbaridad y aquí fijaos lo que pasa aquí pasa una cosa pues hay gas de ésta no pasa nos morimos literalmente nos morimos ahí y pasamos al desierto chicos al desierto venimos al desierto y aquí más aquí vamos a pillar bastante acero yo creo que hay muchísimos pósters aquí tenemos los huevitos que hay que pillarlos y aquí ya empezamos el desierto por primera vez le falta un toquecillo para romperla saber un poquito aquí en el desierto pues ya empezamos a pillar cactus que sería para hacer algunas comidas una prenda de ropa que es la de la que tiene para soportar mucho el calor y esa consellas no hay que fliparse mucho pillando esto pero voy a pillar alguno no está mal ya que tenemos la típica hoguera de cuando pasamos a un nuevo mapa o bioma aquí tenemos la típica guardamos todo perfecto es que el hierro también lo necesitamos bastante hierro yo creo que cuando subamos el machete me quitaré el hacha yo creo me quitaré el hacha porque a ver yo 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 el hacha la verdad es que tampoco la uso el hacha puede romper casi lo mismo chicos estoy atrapado estoy atrapado nos hemos quedado un poco atrapados con eso no esta zona lo mismo no esta zona prefiero ir a no saquear la hora y cuando abramos el la torre esta cuando abramos esta torre ya venimos y la saqueamos porque porque ahora mismo vamos a matar vamos a matar los bichos una y otra vez y luego vamos a volver a tener que matarlos entonces lo veo como un poco de un terreno esas cositas aquí tenemos una misión que se supone que nuestra unidad iba a escoltar un convoy con cargamento importante en su paso de villapima villapima el problema es que el convoy lleva un retraso de 12 horas me acabo de confirmar que tampoco han llegado a punto c y no tenemos equipo de re para aventarnos a buscar en el desierto nos dicen esto aceptamos la misión porque nos da mucha mucha experiencia nos interesa muchísimo íbamos vamos a ir a hacerla chicos esta misión más o menos hay montos de leventa enganchar por la espalda a todo por saco la verdad que sí que se nota de pegarle con una u otra sí que se nota aquí está aquí básicamente tenemos que ir hacia aquí un poquito veíamos algunos cactus y los postres dos antes he dicho que aquí hay muchísima muchísimo acero porque no hay muchos postres de luz hay muchísimos postres de luz y aquí está el primer convoy que nos estaba marcando arriba entre entre las tres piedras esto es un poquito más trabajo y aquí básicamente pues tenemos que mirar un poco los pajaracos estamos vamos a a verlo parece que convoy venía de minas de diamantes mandraba dónde está eso pues seguimos el camino básicamente tenemos que seguir el camino no hay mucha pérdida esto también me interesa muchísimo romperlo aparte de la experiencia porque está bastante porque nos da la tela esa que es esta vela aún me faltan unas cuantas cosas que necesito esa tela es que el bate este de por sí cuando tú le pegas a un enemigo por la espalda le haces muchísimo daño muchísimo la verdad es que no me acuerdo si era por aquí me parece que era para arriba por aquí después el convoy está por aquí por aquí arriba si tú vas mirando los carteles aquí te dice que que mina de diamante no sinceramente no te puede que te ponen que está para abajo y está para la izquierda pero bueno ese cartel está equivocado no o me la pared como perdido aquí está como el perro ahora tenemos que rastrearlo un poquito aquí ya chicos aquí empieza lo bueno porque nos han puesto todos los bichos juntos juntos perfecto o sea este es un combo increíble de jodida lo tengo que reventar para seguir haciendo esta misión investigamos aquí es el y cajas rotas investigamos este coche eso de ahí es una pierna se encuentra una pierna sí hombre me voy a dejar eso no 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 lo flipas tu ni nada es que me ha dejado yo eso no es que me ha dejado yo eso o sea a ver a ver la verdad es que chips tenemos muchísimos a ver la forma de tal la eliminación de ahí con voy he perdido en detalle a donde voy entonces el rastro de sangre verdad es verdad parece que uno de los coches suyo de la masa que seguramente fue el que transporta precariamente importante vale ahora que me dice ahora será mejor que siga las huellas del desierto vale os fijáis que aquí hay una huella de coche de esto pues hay que seguirla básicamente bueno por aquí hay una por acá y otra por acá que viene para acá aquí ya no veo ni una a ver aquí hemos visto una por aquí no se ve chicos mira que la través no me costó nada seguí las huellas esas me parece que era más para acá si no me equivoco si no me equivoco estaba por aquí mira aquí está las hemos vuelto a encontrar las hemos vuelto a encontrar las hemos vuelto a encontrar todos muertos y aquí y aquí está el coche chicos con el cargamento importante pensé que el vehículo parecía haber sufrido un gran accidente consigue rescatar el cargamento de valor vale si os fijáis aquí hay una cosa extremadamente importante vale que voy a dejar esto voy a dejar el plástico por ahora y obviamente hay que dejar otra cosa que es que es que es que es las tazas tenemos un montonazo tío para que podemos dejar aquí chicos por el momento voy a dejar las ruedas porque esto hay que tramitar las ruedas que son los que hay que mirar por here el fragmento de manae se había que pillar si no lo puedo usar y ya que estamos tan altos vamos a aprovechar y que vamos a destruir que por aquí aquí tenemos un puente que no voy a abrir es una tontería nunca lograréis por ahora cuando ya os empiezo sobre un poquito de edad vale si queréis lo habréis pero ese puente no lo habrá es bueno cuando abrirlos cuando sobre la comida y bueno aquí tenemos otro refugio de esto es que en este es un poquito más fácil vale este es un poquito más fácil pero yo aquí voy a esperar a una cosa a tener la katana así como tenga la catana 5 vendemos y la vemos porque éste es el más fácil que hay queremos aquí hay que descubrir una cosa vale así así dejamos que toda esta zona así más o menos descubierta no voy un momento aquí a la base a dejar las cosas y ahora no matamos falta falta un poquísimo porque es el proceso dejando las cosas y y vamos a ir directamente pues a la antena esa vale vamos a ir directamente a la antena esa que es donde debemos ir después de hacerlo de convoy que nos dan la pieza esa esa pieza es una de las piezas que escasean muchísimo en el juego la pieza esa que nos han dado esa pieza de maná escasea muchísimo en el juego no sé si luego se podrá crear más fácilmente o sea aún eso lo reconozco en la fase final del juego pero por el momento yo creo que en otra partida voy bastante más avanzado y sólo encuentro otras y te lo piden pues la las últimas mejorando de las armas de las cosas buenas después lo digo que es bastante importante vale convoy perdido hay que ir para el convoy perdido chicos por aquí nuevamente un huevete por aquí a área esta parte que estamos ya se vuelve algo interesante por eso no me sento porque ahora seguramente no nos deja de haber venido otra vez contra esos bichos o dar un rodeo muy grande no mato los bichos porque me dan experiencia entonces es una forma de ir subiendo el nivel progresivamente porque se pasa de todos los bichos pasas de romper todo y pasa de todo al final tu personaje no sube de nivel vale y este juego pues te requiere que sube de nivel el personaje no sé si puede pasar por allí creo que lo que es ese es eso y llegamos a este lugar que en este lugar yo creo que vamos a subir bastante nivel creo que sea a ver vamos a ver para pillar esto ya está muerto el chungo perfecto es que quería pillar estos postres chicos quería pillar estos postres el acero puro y duro aunque luego digo una cosa luego el acero nos sobrará como nos sobra el hierro pues luego el acero más o menos igual ahí os dejo os lo dejo caer pero ya veréis como luego el acero nos sobra a lo cual el titanio no a lo mejor el titanio no porque el titanio no sé que es una cosa un poquito más peculiar pero el acero sí aquí tenemos un poquito de calor ya vale eso significa que ya nos están nos están pidiendo que que hagamos el traje nuevo vale de con el cactus y no es duro de rober mierda tío y ahora no me sale eso tío bueno pues nos ponemos un poquito más de vida no nos irá bien me quiere subir las las torretas me queda subir las torretas pero bueno aún no puedo ponerme esto nos falta tela chicos y cactus así que seguramente tengamos que mirar bien esta zona vale nuestra zona no la gran mansión que aún no hemos bueno por aquí no nos vamos a parar a coger un poquito de las cosas que nos interesan por ejemplo lo que tenga tela y todo eso y vamos a abrir esto activamos esta y ponemos para que los bichos no vuelvan a salir también es importante vale es importante importante también hacer esto vale otro lugar descubierto no descubierto otro lugar ya ya yo diría que ahora vamos a la mitad del mapa hay una zona 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 1 2 3 4 5 6 7 un poquito más de mitad de juego a menos de zonas a menos de zonas luego ya lo que falta de juego no tengo ni idea transmisión mortal por supuesto ponemos y también colocamos el radar y ya tenemos otra zona de cubierta y ya tenemos otra zona descubierta eso por supuesto no lo pillamos haría lo dicho que madre que veamos lo podemos matar tranquilamente porque no volverán a aparecer no volverán a aparecer no volverán a aparecer es que el bate va muy bien nos cargamos a este pesado nos cargamos a ese pesado y ahí tenemos una misión importante vale esto es una misión bastante importante investigar busca piezas de repuesto para el tren del desierto reparar la comotora de la mina de diamante de mandrágono ok 22k de experiencia no está mal y claro hasta que no hagamos esto chicos hasta que no hagamos esto esta misión que hay aquí no podremos pasar a este lugar vale aunque me parece que sí me parece que donde me envían las piezas de repuesto está aquí vale está aquí entonces se contradice un poco ¿no? no lo sé se contradice un poco chicos y no sé si os habéis fijado ¿vale? que durante el juego el juego es súper plano vale el juego es súper plano y a raíz de aquí a raíz de este lugar vamos a ver como que hay socavones en el suelo y como planta de arriba como por ejemplo esto ¿vale? esto yo creo que lo implementaron que han cambiado algo de motográfico o que han podido hacer vale para poder hacer varias posiciones ¿no? porque es a raíz de aquí ¿vale? a raíz de aquí todos los que vamos a visitar a partir de aquí o muchos o tienen socavones en el suelo o tienen planta 1 y planta 2 que se pueda tirar vale eso pasa a raíz de aquí chicos no sé por qué no sé por qué pero es una cosa que me llama mucho la atención no sé si alguna de vosotros vamos a pasar el mismo camino pero creo que sí le vamos a pegar a este no sé toma lo dejamos muerto y así un bicho menos y obviamente hay que pillar esto ¿eh? yo creo que hemos pillado muchísimo acero ya podríamos volver a la a la casa ¿vale? para pillar eso aunque yo creo que ya eso ya va a ser para el próximo vídeo porque ya llegamos 43 minutos chicos o sea se le pasa el tiempo bueno se le pasa el tiempo bueno se le pasa el tiempo bueno vale este ya no vuelve a aparecer este ya no nos vuelve a molestar así que en aguapetones pues lo dicho vale o sea descansamos aquí ya estamos a punto de subir a nivel 29 que no está nada mal y en el próximo vídeo ¿qué vamos a hacer? pues nos vamos a meter aquí vamos a hacer una misión un par de misiones que hay aquí vale y después ya tenemos que continuar el camino hacia la nueva zona que tenemos ¿vale? e intentar si subimos un par de niveles el próximo capítulo intentamos hacer esto porque para hacer esto yo creo que necesito bueno ya habéis visto que hemos encontrado una aquí un refugio aquí otro refugio aquí y este refugio de aquí vale que esto son oleadas que te vienen en directo en Twitch un chico me dijo vale Facu vale que este es el más fácil el de refugio digo pero como va a ser ese más fácil digo si el primero que te encuentras es este de aquí dice vale ¿por qué más fácil este? porque este solo tiene que atacar dos oleadas son dos oleadas bastante fuertes pero claro no son tres entonces este es el más fácil y yo lo hice ¿vale? pero creo que me falta nivel de torreta obviamente obviamente primero quería subir el nivel de personaje de pegar fuerte pero ahora ya pues haremos este vale chicos bastante importante este este es la verdad que no sé cómo será cuantas oleadas eran pero bueno haremos este no sé si habrá alguno más aquí no hay aquí no sé si habrá aquí tampoco creo que hay tampoco y luego ya no he visto ninguna zona más o sea ya no he visto mucho más así que chicos pues el próximo vídeo pues eso nos metemos a esta zona de aquí supongo ¿vale? pero es muy interesante es muy interesante lo que pillamos ahí también vale majetes así que nada chicos un saludito espero que os esté gustando muchísimo la serie a mí me está encantando hacerla así que nada besete y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao 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 chao